Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en Jugando con Kety, hoy les voy a explicar cómo se juega Superfly. Este juego es distribuido en Chile por The Beer. Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy les voy a explicar cómo se juega Superfly, que es un juego en el cual lo que haremos será intentar cazar moscas. El objetivo del juego es tratar de formar sets de cartas que tengan algo en común. Existen tres tipos de sets de cartas, yo podría formar un set con cartas del mismo valor, o un set con cartas del mismo color, o bien un set con cartas que ya sea, tengan el distinto valor y distinto color. Entonces por ejemplo, aquí tendríamos un set de cartas de valor 5, acá tenemos un set de cartas amarillas y acá tenemos un set de cartas que tienen nada en común, porque tanto el número como el color son diferentes. Esto porque al final de cada ronda, el jugador que tenga el set con la mayor cantidad de cartas va a llevarse una de estas fichitas de acá, y el jugador que logre obtener tres de estas fichas primero va a ser el ganador de la partida. Entonces a continuación les voy a explicar en qué consiste la preparación y luego les explicaré cómo se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente, lo primero que debemos hacer es barajar todas las cartas que vienen con el juego, una vez que hayamos hecho eso, lo que haremos será entregar una carta a cada jugador que va a mantener de manera secreta frente a él. Luego vamos a formar una oferta con tantas cartas como la cantidad de jugadores menos uno. Entonces como yo estoy simulando aquí una partida a tres jugadores, la oferta deberá tener dos cartas, entonces colocamos el mazo a un costado y abrimos dos cartas de la parte superior del mazo para formar la oferta. Luego cada jugador va a escoger uno de estos matamoscas y lo va a tomar, que yo los voy a colocar en su área de juego y finalmente vamos a formar la reserva de fichas de cazador de moscas a un costado y estaremos listos para comenzar la primera ronda del juego. ¿Y cómo es que se juega este juego? Este juego va a durar varias rondas y en cada una de las rondas un jugador va a ganarse una de esas fichitas de el mejor matamoscas. El objetivo del juego es tener tres de esas fichas porque el primer jugador que logre conseguir tres de esas fichas va a ser el ganador de la partida. La manera de ganar las fichas es teniendo al final de cada una de las rondas el set más grandes de moscas que se pueda tener y esto está dado por la cantidad de cartas que tú tengas en tu colección más grandes y las colecciones pueden estar formadas por moscas que compartan un color por ejemplo esta es una colección de moscas de color amarillo puede estar formada por moscas que compartan un valor como por ejemplo esta es una colección de moscas de valor 5 o por moscas que no tengan nada en común es decir tanto sus colores como sus valores son diferentes entre todas las cartas entonces suponiendo que estos fuesen los tres sets que están en juego al final de la ronda que además tendrían otras cartas porque cada jugador va a tener un máximo de cinco cartas al final de cada ronda entonces va a ganar el jugador que tenga el set de cartas más grande que en este caso sería este jugador de acá que tiene cinco cartas de valor 5 porque este de acá tiene en realidad solo tres cartas de valor diferente con color diferente por lo tanto tiene tres cartas y este jugador de acá tiene tres cartas con el mismo color aquí lo importante al final de la ronda es el jugador que tenga la mayor cantidad de cartas en su set ahí ya no importa el valor de las cartas el valor solo importa para ver si es un set válido o no entonces ahora que entendemos cómo es que se obtienen las fichas que en este caso la ganaría este jugador lo que haremos será simular una partida para enseñarles las distintas reglas como ya dije en cada una de las rondas vamos a jugar varias veces y lo que haremos será intentar obtener estas moscas que están al centro de la mesa entonces como cada jugador obtuvo al principio de la partida una carta la voy a abrir ahora solamente para que sepamos que cartas hay lo que hará será tratar de conseguir las cartas que mejor se acomoden a las cartas que ya tiene en su mano que serían estas evidentemente cada jugador tendrá estas cartas ocultas y no las mostrará a los otros jugadores entonces cada jugador va a tener un mata moscas que podría ser este este y este y lo que hará será tratar de atrapar la mosca que más le convenga por ejemplo como este jugador tiene un 3 verde en realidad ninguna de esas dos cartas le hace mucha gracia este jugador tiene un 4 amarillo y tampoco le hace mucha gracia a menos que quiera hacer un set de cartas diferentes y este de acá tiene un 4 rojo por lo cual esa es la carta que más le interesa porque ya tendría dos cartas para su set entonces a la cuenta de 3 cada jugador va a tratar de pegarle a una mosca 1, 2, 3 bueno yo tengo dos manos pero digamos que esta es la situación cuando una de las cartas tenga solamente un mata moscas sobre ellas entonces lo que ocurrirá es que el jugador que ha jugado ese mata moscas se va a llevar la carta a su mano y la va a colocar boca abajo frente a él cuando una de las cartas tenga más de un mata moscas sobre ella se la va a llevar el jugador que tenga el dado más grande que en este caso sería el 6 entonces se la estaría llevando el jugador de acá ¿qué ocurre si ambos mata moscas tienen el mismo valor? entonces lo que ocurrirá es que nadie se hubiese llevado la carta y los jugadores tendrían que intercambiar sus manos también hay otro caso especial ¿qué ocurre si al momento de colocar los mata moscas sobre alguna carta el valor de el mata moscas es igual al de la carta? bueno en ese caso la mosca se desintegra si el valor que tienes tú en el dado es el mismo valor que está en la carta entonces la carta debe ser colocada en la pila de descartes y esas son todas las reglas no hay más reglas que esas entonces por ejemplo simulemos otra ronda hacemos esto en realidad aquí yo creo que a este jugador le podría interesar cualquiera de esas dos cartas a esta de acá podría interesarle el 4 por si llega a ser un Z igual y al de ya no le interesa ninguna entonces así simulando digamos que estos hacen así este de acá se lleva el 4 no, el 4 en este caso se desintegra porque es un 4 y acá le salió un 3 así que se puede llevar esa carta de valor 4 comenzamos una nueva ronda y a la cuenta de 3 cada jugador nuevamente va a intentar atrapar alguna de las moscas entonces a este le interesan las dos cartas a este solamente le interesa esta y a esta no le interesa ninguna entonces evidentemente esto quedaría algo así estos jugadores se llevan sus cartas nuevamente abrimos nuevas cartas como pueden ver un jugador no está obligado a apostar por una de las cartas si no le interesa lo que sí, una vez que ya algunos jugadores han puesto no puede ser que este se demore más eso no está válido y vamos a continuar haciendo esto hasta que al menos uno de los jugadores ya tenga 5 cartas en su poder cuando uno de los jugadores ya tenga 5 cartas en su poder que puede ser uno o varios los demás jugadores van a jugar una última ronda en la cual se van a disputar las cartas que estén en la oferta solo en este caso es posible que haya más cartas en la oferta que la cantidad de jugadores porque algunos ya están fuera y sin embargo la oferta se va a mantener con la misma cantidad de cartas que depende de la cantidad de jugadores en la partida no de la cantidad de jugadores en esa ronda entonces una vez que al menos un jugador tenga 5 cartas los demás jugadores van a jugar una última ronda tratando de conseguir más cartas y luego vamos a verificar quién se lleva el premio del matamoscas de la ronda ahora la única aclaración es que si en algún momento se agota el mazo entonces simplemente barajamos el descarte entonces una vez que se ha jugado el turno final en el cual van a participar solamente los jugadores que tengan menos de 5 cartas porque nadie puede tener más de 5 cartas y aquellos que ya llegaron a 5 no participan de este último turno vamos a revelar todas las cartas y los jugadores van a verificar cuántas cartas tiene su set más grande de cartas como ya dije los sets pueden estar formados por cartas del mismo color que en este caso este jugador de acá tiene 4 cartas rojas por lo cual tendría un set de 4 cartas por cartas del mismo valor que en este caso no hay ni una pero en mi ejemplo yo les había dicho que por ejemplo un set de cartas de valor 5 o por cartas que no tienen ni el mismo color ni el mismo valor entonces por ejemplo este jugador de acá tendría un set de... no, esa comparte con esa así que ese 2 se anula ese 6 se anula porque ya hay un verde y este jugador tiene 3 este jugador de acá también tiene 3 porque ese 1 con ese 1 se anulan y ese 3 se anula tanto con el 3 como con el 4 morado y por lo tanto el jugador de allá ha conseguido 4 cartas el jugador de acá ha conseguido 3 cartas y este jugador de acá ha conseguido 3 cartas eso significa que este jugador de acá obtiene la ficha del mejor matamoscas en caso de que más de un jugador obtenga la misma cantidad de cartas en su set más grande entonces todos los jugadores empatados van a obtener una ficha del mejor matamoscas una vez que hemos definido quién es el mejor matamoscas de la ronda y ha recibido esta fichita vamos a barajar nuevamente todas las cartas vamos a formar de nuevo la oferta y cada jugador va a recibir una nueva carta inicial luego el marcador de jugador inicial de la ronda pasará al siguiente jugador en sentido horario y comenzaremos la nueva ronda la partida de este juego va a finalizar en cuanto un jugador logre obtener su tercera ficha de matamoscas y ese jugador será el ganador de la partida si más de un jugador lo consigue entonces los jugadores empatados comparten la victoria y en eso consiste entonces Superfly si mis contenidos te son útiles te lo agradecería que le dieras su me gusta los compartas y los comentes porque todo eso ayuda a potenciarlo y así logran llegar a más personas te invito a suscribirte a mi canal sin olvidar activar esa campanita y te invito también a seguirme en Instagram donde suelo compartir mi vida lúdica nos vemos en un próximo tutorial de Jugando con Kety hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!